Es miércoles, eso significa que viene The Mass 6 Basket a contarnos una película. Viene a contarnos una película. ¿Cómo estamos, queridos amigos? Bienvenidos un día más a NBA Basket Lover presentado por Endesa. Hoy, como digo, es día de colaboración, hoy es día de felicidad, de fraternidad. De Jordi y demás. Hoy viene Monfrère, Jordi de Mass 6 Basket. Lo tenía que soltar. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? No sé qué acabas de decir porque yo el francés no lo domino. Yo tampoco, me lo han chivado aquí. Vale, genial, genial. Estamos caipeados y estamos con ganas. Hoy tenemos un ranking bastante difícil. Creo que es de los más complicados que tenemos, pero me lo voy a jugar bastante. Si quieres te lo presento ya, si no alargamos más. Directamente, ¿no? O tú quieres… Bueno, Sergio todavía no ha dicho nada, no sé si quiere decir algo. No, voy a… Solo le quiero pedir perdón a la gente en sus casas por el intento de francés que ha hecho José. No se lo ha chivado nadie de producción, o sea, es cosecha propia. Si ha acertado, pa'lante con él. Y si le ha cagado, pues también pa'lante con él. Es difícil fallar en dos palabras, ¿no? O sea, mon frère, algo bueno tiene que ser. O sea, algo significará. No voy a entrar. Ah, pero te lo has inventado. Te lo has inventado, José. ¿O significa algo? No, hombre, yo creo que significará mi amigo, ¿no? Mi hermano, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Mi amigo. Mi amigo. Ah, vale, vale. Estamos dentro. Pero todo esto tiene sentido porque hoy Jordi trae el top de los jugadores franceses, ¿no? De la NBA. Exacto, me lo has quitado, ¿eh? Los jugadores franceses que anotaron más triples. No, no. En el vídeo de hoy voy a traer un ranking que se titula 5 jugadores que bajo mi punto de vista podrían cambiar de equipo este verano. Me la voy a jugar, voy a hacer una predicción. Son 5 jugadores que yo creo que tienen opciones de cambiar de equipo. Y a ver, para dar un matiz más, estos 5 jugadores que voy a dar, pues, oye, el orden, ¿cómo se establece? Pues, en esa quinta posición, el que tiene menos opciones dentro de ese top y el número uno, pues, el que tiene más papeletas. Te voy a hacer una pregunta, Jordi. Hablamos de estrellas de la NBA. Cinco jugadores importantes, voy a decir, importantes. Perfecto. Ni super top ni malos. Importantes que están por ahí en el medio que pueden marcar la diferencia. Pues, antes de que empiece Jordi con su ranking, le voy a pedir a la gente también que en sus casas nos ponga, ¿no? En comentarios a ver qué jugadores creéis que va a decir Jordi o qué jugador creéis vosotros que puede cambiar de equipo la próxima temporada. O sea, estás interactuando con el público en este momento. A tope. O sea, yo vengo a eso hoy. Sabes que es importante ese tema. Hombre, importantísimo. Lo hacemos todos los días. Fíjate si es importante. Vale, vale. Jordi, ¿empezamos o qué? Empezamos, empezamos, empezamos. Pero sí, como dice Sergio, por favor, dejadnos comentarios ya aquí abajo, que tengo ganas de leerlo. A tope. Y, bueno, y por cierto, gracias por el apoyo de esta sección, que siempre los leo y me gusta el feedback. Va muy bien, ¿eh? Va como un petardo, ¿no? Como cúbica, ¿no? Madre mía. Vamos allá, venga. Quinta posición. Aquí sí me permitís. Voy a hacer un poco de trampa porque voy a meter a dos jugadores. Estaba entre uno, entre otro, pero… Pero, Jordi, hemos empezado así ya. Hemos empezado así, Jordi, tío. Empezamos, es la única posición… No hacemos trampa. Es la única posición en la que hago un poco de trampas. Dos jugadores. Al final no me he podido decantar por uno, pero lo vais a entender porque son dos jugadores que juegan en el mismo equipo. Las dos estrellas de Washington Wizards, Bradley Bill y Russell Westbrook. Creo que uno de los dos, ambos tienen contrato cuando termine esta campaña. Tienen luego un uno más uno, es decir, un año, pues sí, garantizado. Y el otro año es una opción de jugador, que seguramente la van a aceptar porque estamos hablando de cantidades. Creo que la de Westbrook era de cuarenta y pico millones. Monstruosos. Pero creo que uno de los dos se acabará marchando. Sí, lo de Bradley Bill. Dice que tiene ahí un grado de fidelidad muy alto con la franquicia, que quiere seguir, que quiere hacer algo grande aquí. Pero este año los play-offs peligran y si no entran a play-off, Russell Westbrook no está como para perder el tiempo, quiere ganar el anillo. Y Bradley Bill, pues tal vez podría aguantar, pero ahí dejó mi predicción. Yo creo que siempre en estos casos se dice como que vas a ser fiel al equipo, o sea, ¿qué vas a decir? Pero no me extrañaría que luego salieran efectivamente. Yo, es un equipo que me despista Washington, tío. Porque son como… Siete partidos son malísimos, durante siete partidos son malísimos, y después hay un partido de repente que los ves jugar y dices, ostras… Play-off. O sea, podrían entrar en play-off, ¿sabes? Pero luego vuelven otra vez a tener siete partidos malísimos. Sí. Le pasa sacramento un poco esto también, ¿eh? Le pasa sacramento un poco también. He visto esta noche sacramento, por cierto, contra los Pelicans. Muy buena segunda parte, pero la primera ha sido tan horrorosamente mala. Esta noche no, ¿no? O sea, lo viste la noche del lunes al martes, ¿no? Hoy es jueves, la noche del lunes al martes. Bueno, esto son cosas del show business. Cosas del show business. Escucha, pero entonces, el número cinco este que has dicho, son los que menos opciones tú crees que tienen dentro de tu lista, ¿o no? Es decir, estos cinco jugadores que voy a decir, yo creo que todos van a cambiar de equipo, podrían cambiar de equipo, pero para ordenar, para hacerlo un poco con más lógica, pues de esos cinco, esos creo que son los que tienen menos… Vale. Dentro de tu lista. Dentro de mi lista, sí. Perfecto. Bueno, yo apostaría por ese cambio. Vamos con el cuatro, Jordi. Vamos para allá. Vamos con el cuatro. Un jugador que le encanta a todo el mundo, especialmente ahora a Sergio, ¿no? Porque está en su equipo. Estamos hablando de Derrick Rose, que está en los New York Knicks en su último año de contrato, contrato expiring. ¿Se podría quedar en New York? Sí, se podría quedar, ¿no? Bueno, está ahí en un equipo que está de playoff. New York Knicks este año… Y está Tibo Do allí, pero ¿por qué me quieres quitar a Rose, Jordi? Sí, pero no sé qué decirte, la verdad. Antes del inicio de campaña, sonaba Derrick Rose para Clippers, que estaban buscando ese base. Al final, pues bueno, han tenido otros planes, pero es lo que digo, lo mismo que Russell Westbrook. Derrick Rose ya empieza a tener una edad, si quiere conseguir el anillo. New York Knicks no creo que sea su destino número uno, el mejor destino posible. Pero luego él, lo que también quiere es disfrutar del baloncesto. Si New York Knicks le puede garantizar entrar a playoff, tener un equipo competitivo y, bueno, tal vez avanzar de ronda, tal vez diga… Bueno, piensa que sean ya los motivos ya como suficientes para largar su carrera aquí. Pero yo, sinceramente, lo veo marchándose a otro equipo. Te voy a decir otra cosa. Me lo voy a tomar un poco como un ataque esto, Jordi. Derrick Rose es típico nombre que encajaría mucho en los Nets. Que no, que no. Por todos estos jugadores que están yendo ahora con contratos más bajos, ¿sabes? Sí que sí, pero que me da igual. Y encima los Nets se los quiero llevar. Claro. Se acabó, se acabó esto. Por cierto, lo que sí que voy a hacer es recordar a la gente, como estoy de interactuar, que mañana… Tú interactúa. Mañana tenemos un vídeo viendo a Derrick Rose. No. ¿Cómo que no? Sí, sí, sí. Mañana tenemos un vídeo viendo a Derrick Rose cuando era rookie. Sí, sí. Oh, Dios mío. O sea que los que no hayáis visto a Derrick Rose cuando era rookie, mañana tenéis una cita ineludible. Claro, antes he dicho que era jueves, pero hoy es miércoles, realmente. Hoy es miércoles, claro. Es que lo que te digo, cosas del show business. Cosas del show business. Vale. Número tres, Jordi. Top tres. Número tres. Aquí ya bajamos tal vez un poco a nivel de nombre, pero es un jugador joven que yo siempre digo que tiene el potencial para ser all-star. Un jugador que será gente libre restringido, restringido, perdón, y… Cuidadito. ¿Cómo se dice ahora? Restringido, ¿no? Si lo he dicho bien. Restringido, restringido. Lo he dicho bien, Jordi. Se dice bien, se dice bien. Lonzo Ball en este Thread Deadline. Ya estaba ahí sonando muchos rumores que sí, Chicago Balls, que estaban bastante cerca. Pero luego leí que, bueno, tal vez aguantarían para hacer un Singland Thread en el verano, sacar algo a cambio, meterlo ahí en algún pack más grande. Pero veo a Lonzo Ball marchándose a otro equipo. Creo que su padre dijo que su hijo, Lonzo Ball, no es muy fan de New Orleans, de la ciudad y todo eso. Pero, bueno, ahí lo dejamos. Bueno, yo de lo que diga el padre no me creo nada, para empezar. O sea, el padre puede decir lo que quiera. No me va a creer ni… Misa, puede decir. Sí, no me creo nada. Vamos a ver, yo creo… O sea, yo soy defensor de que Lonzo sí que encaja en los Pelicans con Sion, pero esto lo hemos hablado muchas veces. Al final va a haber que ofrecerle mucho dinero seguramente, porque va a haber franquicias que van a poder apostar bastante por él. Y hay que ver si compensa, claro. Claro, los Pelicans teniendo en cuenta que tienes el super máximo de Sion ya en el horizonte, que tienes ya el máximo de Brandon Ingram… Claro. Tienes que pensar si es de verdad tan ideal Lonzo como para darle mucho dinero o si prefieres guardarte esa ficha e intentar conseguir otras cosas en el mercado. Nosotros en su día dijimos que si es un contrato que está alrededor de 20 millones al año, un poco menos… Menos, menos. Dijimos 15, ¿no? Dijimos 15. Entre 15 y 20. O sea, que empiece más cerca de 15, pero que pueda terminar cerca de 20, pero que si ya te vas a los 25… 22. Si empieza más allá de los 20, yo no me arriesgaría. Pero bueno, está bien el nombre de Lonzo Ball tirado, Jordi. Yo creo que sí, la verdad. En este 3D Line parecía ser que ya se iba, pero al final aguantará un poquito más. Hablando de millones, hablando de dinero… Se le han puesto los ojos como… El segundo jugador de esta lista, que ocupa el top número 2, es un hombre que estaría buscando en su próximo contrato, porque también acaba contrato, será gente libre. Estaría buscando 50 millones por dos temporadas. Creo que ya sabéis de quién estoy hablando. Kyle Lowry. Kyle Lowry, que estuvo ahí cerquita de irse a los Lakers. Al final esa operación no culminó de la mejor manera posible. Pero vamos a ver, porque aquí también está un poco el factor emocional. Kyle Lowry ha sido campeón de la NBA en Toronto, una leyenda para varios, el mejor Raptor de toda la historia. Pero también quería marcharse a Sixers para marcharse a un equipo competitivo, volver a Filadelfia, lugar donde nació. Se abren muchas puertas en el caso de este base y no me sorprendería que se fuera. A mí tampoco me sorprendería y me gustaría. Me apetece que le pegue una subida. A mí a Filadelfia me encantaría. Yo creo que él tiene la opción de quedarse en Toronto si la quiere al final ejecutar. O sea, creo que si él le dice a la franquicia, oye, quiero lo que tú dices, quiero un contrato de 50 millones de dos años, la franquicia va a estar encantada. Le va a estrechar la mano y le va a decir lo que quiera. Claro, va a estar encantada de hacérselo. Como tú has dicho, es seguramente… Pero 50 millones tengo dudas de que se lo den. No sé, podría, podrían darse. Es el mejor Raptor de la historia. Yo creo que tiene un vínculo con la franquicia, además por el anillo conseguido y todo, que yo creo que le van a dar lo que quiera. El tema es que seguramente él quiera salir para buscar competir al más alto nivel en estos años de carrera todavía. No de pico, a lo mejor, ya yendo hacia abajo, pero que todavía de, digamos, de prime, entre comillas, le queda. Sí, hombre, sí. Yo creo Miami puede ser un destino muy interesante. Van a tener millones en el mercado. Dependiendo de cómo salga el tema Oladipo, es posible que sea un equipo que ponga bastantes millones sobre la mesa por Lourie. Nueva York, ¿no? No creo, Nueva York. Igual sí. Podría ser tal. Vale, ¿nos queda uno solo? Sí, sí, nos queda uno. Y finalmente, un jugador que ha sonado para los Knicks, entre otros equipos New York. Para los Knicks unan todos, Jordi. Todos. Ya lo sé, todos, todos. Incluso he sonado yo alguna vez ahí como… Y Michael Jordan y todos. El que agita la toalla un poco. Número uno. Otro agente libre que durante la temporada parecía ser que podían llegar a un acuerdo de extensión. San Antonio Sports y Demar DeRozan, pero al final nada de nada. Pensaba que iba a decir a Hawaii, me iba a dar un buen con el corazón. No, hombre, no. Y pues voy a poner a Demar DeRozan. No creo que aguante más en San Antonio. Oye, tal vez podría renovar, ya lleva años por ahí. Pero como no llegaron a ese acuerdo de extensión durante ese periodo, me ha hecho decantarme para meter a este jugador como número uno en esa lista. Ya de construcción, ¿eh? Se fue la Marcus Aldrich. Sí, sí, sí. Ahora harán este momento de transición con jugadores jovencitos que tienen interesantes, que los tienen. Pero una pena, una pena. Sí, sí. A mí me pega que se vaya y me pega que a donde se vaya veamos otra vez a un DeRozan interesante. Interesante. Con un rol interesado. Hombre, ya lo está haciendo, ¿no? Sí, pero yo creo que se le tiene un poco de menos, ¿no? Olvidado. Sí. Es que en el Oeste… Es el traspaso aquel, yo creo que se ha quedado un poco como perdedor de aquello. En el Oeste la vida es muy difícil, ¿eh? Claro. En el Oeste la vida es muy difícil. Pero creo que si se fuera a un equipo como para apoyar que ya esté alguna estrella y tal y que tenga ahí un rol, puede ser un tío importante. Sí, sí, por supuesto. Yo lo que no sé es… Es típico de jugador que tengo la sensación de que no sé qué tipo de contrato puede sacar, ¿sabes? Ya. O sea, si me dices que saca un contrato dos años 50 millones como el de Kyle Oury, me lo creo. Pero más allá de eso… O sea, no sé si va a haber una franquicia que va a arriesgar de repente 80, 100 millones para darle un contrato muy grande a DeRozan para 3, 4 temporadas, ¿sabes? No lo veo claro. Vamos a ver. No sé quién puede ser. Pero yo creo que se va a mover seguro. Sí, sí, yo también. Yo estoy con Jordi y se va a mover seguro. Pensaba yo también que te la ibas a jugar con Kawaii, Jordi, pero es verdad que tiene una player option y depende de lo que pase este año, pues veremos. Hombre, la player… Te voy a decir una cosa. La player option no la ejecuta ni para atrás. Vamos. O sea, ese sí que va a firmar un máximo donde quiera. Efectivamente. Yo solo añadiré una pequeña cosa que DeMar DeRozan en los años 80 por ahí habría sido MVP, pero con ese juego de distancia… Shaquille O'Neal lo decía, ¿eh? En media distancia este hombre en los años 80 lo pones ahí y te revienta bastante fácil. Sí, sí. Bueno, claro. La Marcus Aldrich. La Marcus Aldrich si hubiera nacido 10 años antes… Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. La Marcus Aldrich.